El presidente de Ecuador, Rafael Correa, arribó al país la noche de lunes para participar como orador principal en el quinto foro Esquipulas, que se realizará en el Hotel Camino Real en la Zona 10. El exmandatario Vinicio Cerezo, presidente de la Fundación Esquipulas, explicó que Correa fue invitado por el exitoso modelo de desarrollo económico que ha impulsado durante sus seis años de gobierno. Además, el presidente ecuatoriano tendrá una amplia agenda de trabajo que iniciará con una reunión bilateral con el mandatario Otto Pérez, en donde abordarán temas sobre el problema mundial de las drogas y el comercio entre ambas naciones. Asimismo, participarán en la reapertura de la Plaza Ecuador en la Avenida de las Américas este martes. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de los